Bienvenidos, amantes del rap y la poesía. Si estás buscando nuevas formas de expresarte a través de tus letras, has llegado al lugar correcto. En este vídeo, exploraremos 5 ideas poco convencionales que pueden darle un giro fresco a tus canciones de rap. No se trata solo de rimas y ritmo, sino de conectar con tu esencia y desatar la lírica desde lugares inexplorados que te ayudarán a construir versos únicos y memorables. Así que afila tus lápices, enciende tu mente y prepárate para sumergirte en estas inspiraciones poco usuales. ¿Estás listo para elevar tu rap a otro nivel? Idea número 1. La vida de un árbol. Explora la vida de un árbol desde su semilla hasta su madurez, utilizando metáforas para reflexionar sobre el crecimiento personal y la conexión con la naturaleza. Te daré tres interpretaciones para esta idea. Interpretación 1. Comienza con la semilla enterrada en la tierra, luchando por romper su caparazón y alcanzar la luz. Describe cómo sus raíces se extienden, buscando nutrientes y estabilidad. A medida que crece, se convierte en un refugio para aves y un testigo silencioso de las estaciones cambiantes. Ejemplo. Desde la semilla en la oscuridad, broto hacia el sol. Mis ramas se alzan como brazos abiertos, abrazando el cielo azul. Interpretación 2. Utiliza metáforas para comparar el crecimiento del árbol con las etapas de la vida humana. Desde la infancia hasta la vejez, cada anillo en su tronco cuenta una historia. Ejemplo. Mis anillos son cicatrices de tiempo, marcando años de risas y lágrimas. Soy un anciano sabio, arraigado en la tierra. Interpretación 3. Explora cómo los árboles se comunican entre sí a través de sus raíces y cómo comparten recursos. Reflexiona sobre la conexión entre los seres vivos. Ejemplo. En el bosque, nuestras raíces se entrelazan, compartiendo secretos y nutrientes. Somos una red de vida invisible. Idea 2. El diálogo entre dos estrellas. Imagina una conversación entre dos estrellas en el cielo, abordando temas como el paso del tiempo, la eternidad y la amistad cósmica. Te daré tres interpretaciones para esta idea. Interpretación 1. Las estrellas hablan sobre la inmensidad del universo y la fugacidad de su propia luz. ¿Qué secretos cósmicos comparten mientras brillan en la noche? Ejemplo. Estrella fugaz. ¿Cuántos mundos has visto? Ejemplo. ¿Cuántos corazones has iluminado antes de desvanecerte? Interpretación 2. Imagina que las estrellas son viejos amigos que se reencuentran después de eones. Hablan sobre la creación, la destrucción y la eternidad. Ejemplo. Hemos visto galaxias nacer y morir. Nuestra amistad es más antigua que el tiempo mismo. Interpretación 3. Las estrellas debaten sobre la existencia y el propósito. ¿Por qué brillan? ¿Qué significado hay en su luz? Ejemplo. Somos chispas en la vastedad del cosmos. Quizás nuestra única tarea sea recordarle a la oscuridad que no está sola. Idea número 3. El viaje de un libro. Narra la historia de un libro desde su creación hasta ser leído por diferentes personas, explorando cómo las palabras pueden influir y transformar vidas a lo largo del tiempo. Interpretación 1. Describe cómo un autor da vida a las palabras, creando un mundo en cada página. El libro viaja desde la imprenta hasta las manos de un lector. Ejemplo. Mis letras danzan en el papel, esperando ser descubiertas. Soy un puente entre mundos. Interpretación 2. El libro es un confidente silencioso para aquellos que lo leen. Cuenta historias de amor, aventura y tragedia. Ejemplo. En mi tinta, guardo secretos y sueños. Soy un mapa hacia la imaginación. Interpretación 3. Reflexiona sobre cómo las palabras pueden cambiar vidas. Un libro puede inspirar, sanar o despertar revoluciones. Ejemplo. Mis páginas son alas para el alma. Vuela conmigo hacia lo desconocido. Cuarta idea. La danza de los átomos. Describe el movimiento y la interacción de los átomos en el universo, utilizando la física cuántica como metáfora para explorar temas de conexión, energía y vibración. Te ayudaré con tres posibles interpretaciones. Interpretación 1. Describe cómo los átomos se agitan y se entrelazan en un baile invisible. Utiliza la física cuántica como metáfora para explorar la conexión entre todas las cosas. Ejemplo. Somos partículas vibrantes, chocando y girando en el espacio. Nuestro baile crea la materia y la energía. Interpretación 2. Los átomos son los ladrillos fundamentales del universo. Imagina que cada átomo tiene su propia historia y propósito. Ejemplo. Soy un átomo de oxígeno, viajando desde una estrella lejana. Mi destino. Tus pulmones, donde respiraré vida. Interpretación 3. Reflexiona sobre cómo nuestras vidas están entrelazadas, al igual que los átomos. Cada encuentro es una colisión cósmica. Ejemplo. Tus ojos y los míos se cruzaron como electrones en órbita. En ese instante, creamos un nuevo universo. Quinta y última idea de este vídeo. La ciudad durmiente. Pinta un retrato poético de una ciudad mientras duerme, revelando sus secretos y sueños ocultos que sólo se revelan cuando cae la noche. Aquí entonces las tres interpretaciones que te ayudarán a inspirarte. Interpretación 1. Describe las calles desiertas, los edificios en silencio y las farolas parpadeantes. ¿Qué secretos guardan las plazas y los callejones? Ejemplo. La ciudad duerme bajo un manto de estrellas. Sus monumentos susurran historias olvidadas. Interpretación 2. Pinta un retrato de los sueños de la ciudad. Los fantasmas que vagan por las avenidas. Los gatos callejeros que acechan y los amantes que se encuentran en los parques. Ejemplo. En los bancos, los amantes se abrazan como sombras. La ciudad los protege con su abrazo nocturno. Interpretación 3. Reflexiona sobre cómo la ciudad se transforma cuando todos duermen. Las luces parpadean como estrellas urbanas. Ejemplo. Los rascacielos son constelaciones de vidrio y acero. La ciudad sueña en neón y suspiros. Amantes del rap y la poesía. Estos son solo ideas y conceptos que pueden ayudarte a desarrollar tus propias letras. Recuerda que tus letras son la voz de tu alma en este vasto universo de rimas y ritmo. Que cada verso sea un eco de tu esencia. Eleva tu arte, desata tírica y deja que tus palabras trasciendan el tiempo. Suscríbete a mi canal y sígueme en mis redes sociales para la segunda parte de este video. Deja tu importante comentario. Hasta la próxima.